Apertar, señores, hijo, aprender Porque mejor eres como algo que seré tuyares Hoy me panderes, Saraima, en tu promesa divina En el barco de mi querida, ya te voy a preparar Con alas de uva hay cometa quebranta Y por la vez a otro lado hay acá otro higoté De tanto que lleve a senda y que tú venía aquí Pa' pensar antes que en la rovia hice viajar Con alas se va a ocultar, recuerdo toda la vida En el barco de mi querida, ya te voy a preparar Con alas de uva hay cometa quebranta De Saraima, mi vida Adiós mi prenda querida, cae en tele y baja Ya me humillé y peinaba, pues ya me rogaba Hacer esa lupa, agarregada y comí, ja, oe De lejos, viven, ama y así, pende la pepe Agamara, otra y te quiere maestra, rey, ve 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 Música Acoco es a mí, hago atenderos a mí, me hay mojado y se unen, pero dos patas, neño Mi coraje entera y me va, con otro amante querido, se le llama en el olvido, ay, con amor, señor mío Música Nego y fin con hay mojado, amas eres ya poa, después de tus juramentos, no te llevas a traicionar Hoy me necesitan a la altura de cuarapuebe, ande catro, tro, y querer, hoy me manejar Música Y por haber cojajaron ella tranquilamente, como un pobre inocente, ay, cojamos, señor mío Ande que tan despedir, pereja y jugas y querer, tapella y junto de mene, los dos coñones y de mí Música Adiós Adiós Me dejé todo el tiempo como agente, con el momento ya yo perdí o capaz A mojita coquillare, a jazaba cuente deje Que te hice a la rite, ya y conmigo ya pues cuel Rande suca con doade, ba eres de preciata A resolver lo que ya, también se aguas en la época Rande suca con doade, ba eres de preciata Rande suca con doade, ba eres de preciata A resolver lo que ya, también se aguas en la época Rande suca con doade, ba eres de preciata Rande suca con doade, ba eres de preciata Opatas a hacer el poder, ese guinte morañal Se en de la eincuha, o y cobe, ba eres de preciata Rande suca con doade, ba eres de preciata Música 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 Se conoce y te vive a vacilar en Cotajá Con que vive en Tapitajá, este cojita venía Y allí hay juco narideco, haga papareí Y allí hay juicendibés, se le llama Sanyomi Adiós mantengo tu amiga en oro de perdido Con el traje de hilo, no hay de goza Rombó a Dios y paja, caro, reto, pende, lluvia Sácuta más en la supe, no hay de goza Que está ahí te va a pensar, va a ser de Paco Aiza Sácuta más en la supe, no hay de goza Sácuta más en la supe, no hay de goza Da yujuy, hui, hui, pe, consuelo, ese corazón peguará Sácuta más en la supe, no hay de goza Ayer veron a topar, no hay de goza Miembra se te majezate, cuára, cuára, cuára y qué cortado Acabamos pejón al lado, cojú, te vas a etorbar Y antes que haga pañer un día y noche en su perro Se la temita y te apago, de prensa o vallete Por no vea más padecer, con mundo que anda ahí por Porque peiza ya y cúcuma, se año mía y coja más Onguaje, donde apuizate, se curaje y no y cuñí Hay botales, no pensan ni, va a ser la casa Oroja y juvi, opa, ara y coa, pe, y se apadece Pero onde, nañeite, iu, y ajata, ande, pe, ve Oroja y juvi, opa, ara y coa, cuára, 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 cuára Oroja y juvi, opa, ara y coa, cuára, 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 cuára A Bático y Mojata, ya fuitaja separado Mucho tiempo abrazado, ya hijo, por ahí teñandé Oroja y juvi, opa, ara y coa, cuára, 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 cuára Adiós, mandece, gotece, jajata, lo detendido Antes que tú y bien llegimos, jajata y pa' aiter Delera, cuámo y seco, cuára, 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 cuára Sapegan dejen duro, le mando a cereje Música Disculpa de ese hotel, coja el cerro de jajata De tu hija de ida, sin la disco y potable Ay, si algo me dejé, esperanza no y deina Ay, si algo me dejé, esperanza no y deina Música Hace tan bella y temo, muere que a la güey va a ir A mí me coja la culpa, ni cerera, le jen dobe Se ve bien, pues tú estés, se yandorotor va a venir Porque con anga hay tema, para siempre se ote Música A mí que nace en Brasil, sabe que antes hay un niño O cual a la gloria ponmigo, se la seangraza ni un niño O pego que en aire mi, pego como yo y un niño A ellos le yo sufrí, lo que hago y le jane un niño Música 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 Música